Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión para PC de pocos requisitos Como recordarán hace poco estuve trayendo Final Fantasy 1, 2, 3 de la Pixel Master, Pixel Remaster Que son los Final Fantasy antiguos pero traídos a la nueva era aunque se ven exactamente iguales, la verdad que no vi mucha diferencia Pero, pero si eres nuevo en el canal seguramente dices, ah una PC de pocos requisitos pues obviamente corres Aunque están muy mal optimizados y realmente no te pide tan poquitos requisitos Pero cualquier PC corre esa basura, son pixeles de hace 80 años Entonces no vas a correr nada bueno en esa PC de basurita que tenés, no, en esa PC de pocos requisitos No, porque aquí somos extremos y vamos de menos a más, del suelo al cielo Entonces, les traje Pixel Remaster, ahora vamos con Batman Arkham Asylum Si, el primero de la saga de Arkham Es una belleza de juego, la verdad que yo lo jugué en Playstation 3, me lo pasé completito Me lo disfruté completito, es muy buen juego, si nunca lo has probado No sé que estás haciendo con tu vida realmente, no sé que estás haciendo con tu vida realmente Si nunca has jugado esta belleza de juego, es muy divertido si eres fan de Batman Lo vas a gozar, no hay película que se le equipare a esta historia Tampoco lo dejemos tan alto, o sea, no sé, no sé, creo que depende del gusto de cada quien Pero la verdad que es una saga de videojuegos que a mí me gusta bastante Son bastante entretenidas, más que todo por el combate Y corre en una PC de pocos requisitos No les voy a decir que corre al 100% o que es una maravilla la forma en que lo corre Tienen que también tener en cuenta de que si ven ciertos parones Es probable que sea porque estoy grabando O sea, el juego grabando me corre a 30 FPS No estoy seguro de a cuánto me corre sin estar grabando, no me acuerdo Pero probablemente les dejo un video click al final viendo cómo van las FPS sin grabar Casi siempre mejoran un poquito Pero es una PC de pocos requisitos 4 GB de RAM, Intel Celeron N4000 Gráficos integrados Intel UHD600 O sea, de milagro lo corre Hemos traído juegos increíbles También de Square Enix hemos traído el Tomb Raider 1 del reboot Así que hemos probado juegos muy buenos en este canal Y en esta misma Lactalk Lactalk, no PC, no es PC de escritorio No es computadora completa, es una laptop Lo cual le da todavía mucho más crédito Porque las laptops están peor optimizadas que una PC O sea, es lo que hay, es la verdad Así que vamos a darle a pulsar Start Ya dejemos de tanta palabrería Vamos a darle a iniciar partida nueva Como pueden ver aquí es la que tomé para hacer las pruebas Vamos a darle a iniciar nueva partida Brillo, subtítulo, sí, para que pues Si no se escucha bien, pues lo lean Y vamos a darle a continuar Nivel normal Este juego usa la función de autoaguardado El siguiente icono se muestra de recordar los progresos No apagues el ordenador cuando esté visible Por cierto, estamos jugando en una resolución de 800x600 Una resolución bastante baja No les muestro la configuración gráfica que tiene Porque se tiene que hacer en un launcher aparte Es raro en ese sentido Así que voy a ver si se puede Y si no, pues ahí está Como pueden ver, la cinemática va a quitar a 30 FPS Estable Clavados en 30 FPS Toma Final Fantasy 1 Que se caía a 15 FPS a cada rato Siempre es de Square Enix Siempre es de Square Enix No recuerden que año salió este juego Pero ya tiene sus años Se ve bastante bien Hay que aceptarlo Se ve increíble Pero no es miedo Ya tiene sus añitos Así que es lógico que corres una PC de tocorrecitos Si tienes una PC de escritorio Con más o menos mis mismas especificaciones Te tiene que ir un poquito más fluido que a mí No te voy a decir que te va a correr Increíble Pero así tiene que ser un poquito más fluido Ahí está nuestro Batman Nuestro caballero de la noche Arkan Asylum Asylum ¿Saben? Extrañaba traerles juegos para PC de tocorrecitos Que valgan mucho la pena jugando O sea, es Batman Es Batman Yo siempre he sido fan de Batman De hecho, creo que de los superhéroes que siempre he seguido Al menos en el mundo del cine También en caricaturas Aunque no he visto todas, todas las caricaturas que han salido Porque han salido varias Pero en el video de la ejercicio Me acuerdo que me gustaba mucho verla Más que todo por Batman Y a mí me acuerdo que vi Es que no me lo puedo por nombre Yo solo lo veía Solo lo disfrutaba Era un niño No me importaba nada más Hola, Sarpy Me encanta cómo has dejado esto Para ti soy el alcaide Sarp ¡Bones! ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echabas de medios! ¡Cualo payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo Por cierto, se supone que la continuación Que es el Batman Arkham City En teoría, aunque es continuación Para PC está un poquito mejor optimizado que el 1 No lo he probado Lo tengo, tengo la trilogía En Steam La compré hace poco Así que probablemente en un futuro se venga la continuación Dejenme en los comentarios si quieren ver la continuación Dejenme en los comentarios si quisieran ver la serie entera Pero ya jugando una especie de pocos requisitos Para que lo veamos con los gráficos en el tras Bueno, lo máximo que a ver el juego No le pidamos mucho tampoco Pero déjenme en los comentarios si quieren serie de este juego Podría meter en las votaciones para la siguiente votación Aunque ya lo he jugado Vale la pena volverlo a jugar Si nunca lo he jugado te habrías quedado Ya te estás tardando la verdad Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos Todo el personal que no sea esencial es evacuar la zona Siempre da gusto volver a mi preciosa Me gusta el hecho que durante el gameplay Vayan metiendo los créditos Siempre me ha gustado eso Pon atención a eso Batman tiene equipamiento hasta los dientes Hasta ahorita no ha tenido ningún farón importante el juego La verdad es que está corriendo bastante fluido Se está comportando bastante bien la computadora Y justamente mientras digo eso Se cae en el FPS Hay datos varón Es que no tenía que ver al lado 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 La voz del Joker La voz del Joker la hace Luke Skywalker O sea No me acuerdo como llama el actor Pero el Luke Skywalker original O sea de la trilogía original Pero obviamente en su versión en inglés No sé si era fan o Star Wars Un dato curioso ahí Tengo que revisar a su preso Agente Bows Está bien Pero dese prisa Solo cumplo con el protocolo El paciente parece estar en condiciones satisfactorias Parece que ha sufrido cortes leves Probablemente en las últimas dos horas ¿Quién ahora sí? ¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones Encantado Es todo suyo Lléveselo de aquí Está bien Abran la puerta No he notado que En el mundo de Batman Todos están Muy ejercitados Miren ese doctor Es gigante De hecho creo que Este tiene más músculos Que ese policía Supongo que porque Crean los modelos Y pues Le caen en el esquina Pero es curioso ¿No leís la emoción en el aire? Entonces debe de ser uno de los guardias Cocodrilo viejo amigo ¿Eres tú? 24 FPS La verdad que sí le cuesta moverlo No te va a correr a hacer esas FPS Pero en consola siempre van a 60 FPS Así que pues Más o menos como en consola Te va a ir En todo momento ¿Qué hace? Ya tengo tu olor Batman Te voy a cazar La potencia del collar Contorada en el mar Sacada esa cosa de aquí Un collar De donde este no impedirá Que te mate el Batman Te haré un pedazo Te comeré tus huesos Por cierto Tengo que comprarme unos zapatos nuevos Habrán la piel de cocodrilo El Joker es muy interesante Como personaje Y la verdad que aunque esté loco Es muy inteligente El Joker es muy inteligente Es que te hagan que va a pasar Es que te hagan que va a pasar Es que te hagan que va a pasar No donde vas a ir La noche es joven Batman Todavía me quedan un par de ases en la manga ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie, deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un río. Se nota mucho que tiene un plan. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar contacto con los hombres. Le acabo de decir directamente la cara a Batman que va a pasar algo pronto. Y eso está interesante. La primera vez que lo jugué no me había percatado de eso. ¡No te muevas! ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! ¡Jamás! ¡Jamás! Está trabando un poquito. Realmente si se fijan cuando muevo la cámara es que se traba más. Como que le cuesta la primera vez que lo muevo. Supongo que es porque carga. ¿Es una linterna? No sé. No sé. Si trajera esta serie al canal, definitivamente la jugaríamos en una PC gamer para que, pues, no jugarlo bien. La próxima vez me exportaré más. ¿Qué tal si voy a por los cien? Pero probando en una PC de pocos requisitos, pues, creo que se entiende. Ya una serie entera sí sería un poco molesto. Las cinemáticas se iban clavadas a 30. Una noche larga allí. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que... Es que está gordo, no se ve mamadísimo. Sí, tiene razón. ¡Alto ahí! Lo siento, con el uso personal de algo. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi si no pones resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. Levanta. Ahora. Joker está suelto. Avísale al alcalde. ¡No se nos va, doctor! ¿No puedes respirar? Cariño, ya estoy en casa. Adelante. Acá ya habían tomado el lugar antes de que llegáramos. Bienvenido al manicomio, Batman. Te he tendido una trampa y tú has caído con todo. Y ahora es el pie de la fiesta. Celdas de detención. X atacar. Señoras y pirados. Señoras y pirados. El combate definitivamente es lo mejor del juego. Y ahora todos los de esta sala y no hago ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, bueno, ya sabéis como me gusta tener un público cautivo. ¡Eso es un clavetramiento mamá! ¡Eso es un clavetramiento mamá! ¡Eso es un clavetramiento mamá! ¡Recién llegado del coleccional de Blackgate! ¡Con una sentencia total de 752 años! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Empieza el segundo asalto! ¡Lo siento, Batman, me pido! ¡Uy, los trabón! ¡Tengo cosas que hacer, gente! ¡Qué más bar! Por cierto, no he hecho ningún contraataque. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! Ok. El acertijo. Me encontré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Yo controlo el psiquiátrico. Y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar huir. ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? Ok, yo estaba pensando que Gordon iba a salir. ¿Sabes que es una trapa? Sí, ¿eh? ¡Claro que sí! ¿Y lo refiere al personaje de Bloqueada? Comisario Gordon. Eso, pues, lo pueden ver ustedes cuando jueguen. Es bastante interesante. Si no sos fan de los cómics, o en mi caso, no has tenido la oportunidad, pues, ¿por qué dinero, no? O sea, ¿nunca has leído un cómic de Batman? Es bastante interesante porque te habla un poco de la historia de los personajes. Pero creo que todo el mundo conoce más o menos al comisario Gordon. O sea, es icónico. Igual que Batman, todos sabemos el origen de él. O sea, no es necesario leer todos los cómics para enterarte. Pero sí te dan detallitos que no cualquiera sabe. Vacío del procesamiento. Bien. Yoko ha estado ocupado. Estos pobres cuartos no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas. Ya estaba corriendo. Es que es increíble el combate. Es muy divertido. Por cierto que... Ah, Oráculo. De hecho, de Oráculo yo no sabía nada. No sabía lo que le había pasado a la Batichica, básicamente. O a la hija del comisario Gordon. Ok, aquí puedo subir. Pero tengo que hablar primero con Franklin, ¿no? Gracias a Dios. Es Sass. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sass ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Y... Vamos a ver qué hay aquí. Por favor, tienes que salvarle. Bien. Lo vamos a salvar. Bien. O sea, Horizon Zero Dawn. Jedi Fallen Order. Cualquier otro juego en el que tengas que apretar el stick para correr. Se corre con A. No cuesta nada correr con A. Y no arruinas tu stick con eso. No entiendo cuál es la manía de poner apriota R3 para correr. O sea... No sé. No sé qué les pasa en ese sentido. Y lo peor que hay otros que son peores. Porque hay unos que solo tienes que apretarlo y sigues corriendo por sí solo. Hay otros que literal tienes que mantenerlo apretado. Si no, no corre. Y es como mantenerlo apretado y empujando. Pues te estás cargando el stick 100%. Y o sea, en mi caso que es de PC, pues no me importa. Porque en cualquier momento puedo cambiar a teclado y mouse. Todos estos juegos que dan para PC están adaptados para eso. Pero digamos en el caso de... Yo qué sé. Las consolas. PlayStation 5, digamos. Los controles de Play no son baratos. Ni los de Xbox. Y pues... Están sacrificando los mandos así. Es como... No piensan en el pobre. Tiene a mi amigo. Le va a freír. Haz algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. Biografía personal de bloqueada. Víctor de bloqueada. Hay suficientes asas para atacarle. Por el suelo me debería llegar. Así que me mantendré en alto. Usa el modo detectivo para empezar a objetos interactivos en el entorno de la fuerza LV. Estas viejas cárgolas deberían poder soportar mi beso si no vuelvo de ellas. ¡No te han hecho nada! ¡Suéltale! Como veas acercarse a alguien, morirá. Patada aérea. Se has estacado, pero por poco tiempo. Tengo que acercarte. Es el tutorial. Alguien vuelva a meter a este animal en su celda. Cinco segundos. Harley Quinn. De hecho, el diseño de Harley Quinn aquí es muy bueno. Bastante sexualizado, pero bastante bueno. ¡Sexy, eh! ¡Ah! Tengo algo que enseñarte. ¡Un segundo, Batman! ¡Tadá! ¡Ah! ¡Ah! Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sharpie está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Quinn. Me tientas, Batman, pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! Ya está. Harley Quinn. Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo, estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando, pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Tranquila, tranquila, tranquila. Desde control deberían poder cerrar la puerta. Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. Con delicadeza lo pone a un lado. Ha salido. Batman ha encontrado una salida. De hecho, todavía estaba adentro, pero te entiendo. Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias. Steve, las presos de Blackgate junto a la caldera. ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Dios mío, es Joker. Está libre. ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona. Las comunicaciones vienen y van como lo creas. Estas cosas del acertijo... Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. ...son muy difíciles de conseguir. Me acuerdo que en PlayStation 3 lo intenté, pero la verdad que nunca lo conseguí. Me aburría de tanto andarlo buscando, porque son muchos. La verdad que... Realmente ahora que lo tengo en Steam, sí me termina haciendo el 100% del juego. Pero tampoco es que me haga tanta ilusión. Primero con delicadeza y este lo manda por allá. Pasillo de procesamiento donde ya estábamos. Por cierto, se supone... ...que como te vayan haciendo daño en el play, se va manteniendo los daños durante todo el juego. No estoy seguro de eso, porque pues no me hicieron daño ahorita, así que no sé. ¿Qué es eso? La torsina, Joker. Escuchad, la sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? Obvio. Soy Batman. Veo, gente. Aún se están volviendo. Ya se acabó el señor amable. Está desesperado, Batman. Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto planeado. Obvio, te lo dijo a la cara como 30 veces. Por favor, ayúdame. O sea, ni te lo mandó a decir, Balmón. Aquí ya es todo un poco lento. Mire, por ejemplo, ahí hay otro trofeo. O sea... Ayúdame. Vamos a arreglar. Acá te aguarda. No estoy ya listo. Te vas a poner bien. Quédate. Balmón está muy fuerte, ¿no? O sea, levantó a un hombre solo con una mano. Mandé pulsado para correr y saltar. Es como... El Ocarina of Time, ¿no? O sea, no tienes que apretar un botón para saltar. Sino que solo tienes que ir corriendo hacia la orilla. Curioso. No me acordaba de eso. ¿Steve Rogers? ¿El Capitán América está aquí? A dar con guardia. Ah, ya te vi. Tranquilo, Steve. Ya viene. Voy a por el animal que ha hecho esto. Batman, el sistema de extracción. Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala. Eh, mantener el paso... Eh, ok, ok. Todo es mantener pulsado. Es cierto, lo dejo ahí atirado, ¿no? Eh, pero este es malo. Ajá, eso tiene más sentido. Modo detective. Supongo que tiene que ser allá. Punto de control de extractor. Terminó utilizado. Ahí está el punto de control de extractores. Un batarán bien dirigido. Debería activarlo. Ok. Como tú digas, Batman. Tu, tu, tu. La pureza del aire ya está a niveles normales. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención! Ya está revocicida. Dejo a la sala de descontaminación. ¡Aquí estás esperando! ¡Estoy tan cerca que está sin fuerza a borrarme! Joder. Tres batarán parejo, dientecito. ¿Por dónde será? ¿Tal vez por las flechas? Jaja. estas cosas del guasón contraatacar joder no te vi hasta atravesó la materia del golpe que está muy fuerte son 27 minutos no creo que voy a jugar mucho más solo voy a llegar donde me están llevando hasta flechas joder pegale batman a la chingada no sé ni para qué tengo que hacer eso no sé siquiera me hacen daño el guasún o el rizas no podrás escapar joker te encontraré cuento con ello pero todavía no no me acordaba que hemos un enfrentamiento así y yo que pensaba dejarlo aquí y eso lo ves en la dirección de evasión ok como darks o a ver joder no pegarle a la solución y esa es la solución pero estoy casi muerta está como ciego ahorita vamos a ver eso es lo que hay que hacer estoy casi muerto no sé si aquí la vida se regenera o qué hace se está muriendo no sé si lo tenías que aguantar la verdad que no me acordaba de eso eso no me lo esperaba ah bueno recordatorio necesito pacientes más fuertes bueno como me siento generoso esto te lo doy gratis batman te reto a que me dejes cao acaba con esto deténme de una vez por todas lo estás deseando batman no mata solo deja paralítico batman no mata solo deja en coma solo te parte la madre hasta que no te puedas volver a mover en tu vida pero no mata no jamás mata batman estoy aquí mejora oh enhorabuena desbloqueado una mejora de wayne tech llena el indicador de PE para mejorar el traje de batman y ganar nuevas habilidades elige la mejora en la pantalla de selección de wayne tech vamos a ver esto que es combo de lanzamiento especial pero ahorita vamos a apresar lanzar de manera imparable a un preso tras lograr una apuntación de combo de x8 el ataque puede dirigirse para causar daño a varios objetivos batman podrá seguir encadenando ataques después de un combo especial y este mejora el bataran durante los combos de manera que lo puedes usar para noquear a los matones duplica la potencia de los golpes normales en un combo cuando se realiza en un momento preciso duplica la puntuación de cada golpe del combo permite activar antes los combos especiales mapa biografías del personaje hay tan varias biografías pero bien vamos a por aquí van 31 31 minutos exactos ponemos la pausa y esto ha sido batman arkhan asylum en el 2022 los primeros 30 minutos espero que les haya gustado espero que lo estén disfrutando y sobre todo espero que lo prueben en sus pc de pocos requisitos a ver si lo pueden jugar a ver si lo pueden disfrutar es un juego que vale mucho la pena y la verdad que a mi me encanta pues ya lo había jugado y lo volví a comprar ustedes saben que cuando yo juego un juego en una consola no lo vuelvo a comprar en pc pero como venía en trilogía pues cayeron los 3 creo que me costaron unos 8 dólares creo los 3 esas si son ofertas en una promoción así que creo que fue una buena compra algún día les voy a traer el batman arkhan 9 que es el último que hicieron que la verdad que creo que es el mejorcito aunque en pc se supone que salió muy mal optimizado no se como estará hoy en día no lo he probado aún pero algún día puede ser que se venga el canal de momento es todo gracias por ver espero que te haya gustado el video ya sabes que si te gustó puedes dejar un like suscribirte activar la campana para que youtube te vayas a conocer para que youtube te vayas a conocer un nuevo video recuerda que puedes dejarme en los comentarios si quieres serie de este juego o no si te gusta batman o no pues lo podríamos traer un día al canal la serie entera corriendo en una pc gamer obviamente en la pc de pocorrecitos se ve bastante bien se juega bastante bien pero quiero jugarlo a lo máximo que da bien de momento es todo nos vemos en el siguiente gameplay recuerden no somos pobres simplemente somos gamer ni leyenda chao chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!